En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el Noticiero 90 Minutos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la presente emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano, especialmente a quienes nos siguen en vivo por Facebook, Twitter y desde nuestro portal web 90minutos.seo. Por eso desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos digan si conocen algunos casos en los que los residentes manipulen los contadores de agua para engañar a la empresa de acueducto. Use la etiqueta Opino 90 porque su opinión es muy importante para nosotros. Ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Bienvenidos. Desplazados. Cinco años completaron 110 indígenas guanán confinados en una hacienda en Yumbo. Los nativos empiezan a tener problemas de salud. Sin docentes. Estudiantes de un instituto técnico aseguran que por falta de profesores les toca recibir clases adoptando el llamado pico y placa. Negociación en marcha. Otro operador se acogió al plan de salvamento del Mío. Quedan pendientes para vincularse dos operadores más. Despejado. Diez detenidos dejaron los operativos que intentan desalojar a cerca de 200 personas que ocuparon un sector de polvorines, zona de ladera de Cali. Qué calor. Hasta 38 grados centígrados de temperatura están sufriendo los cartagüeños por el intenso verano. Y en deportes, racha de local. Deportivo Cali subió al quinto lugar de la tabla de posiciones luego de su triunfo ante Once Caldas. Los azucareros siguen invictos en casa. 90 minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. Iniciamos con nuestras noticias. Blanco y Negro Masivo será el segundo operador del Mío que firmará el plan de salvamento del sistema propuesto por Metro Cali. Carlos Andrés Aponte, desde el norte de Cali, nos amplía esta información. Carlos, adelante. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en la empresa Blanco y Negro que presta servicio al sistema masivo, donde precisamente las directivas están anunciando que se van a adherir al plan de salvamento que tiene la alcaldía de Cali para sacar de la crisis al sistema masivo. Precisamente me acompaña el presidente de la empresa Blanco y Negro, el doctor Eduardo Bellini. Eduardo, bienvenido a 90 minutos. Y cuéntenos en qué consiste esta situación que se está reportando y que ustedes están informando hoy a la opinión pública. Muchas gracias, Cide. Hoy es un día muy importante para el sistema de transporte masivo de la ciudad de Cali. Es muy importante para la ciudad, para la ciudadanía. Hemos, con un trabajo y con un esfuerzo grande, podido llegar a conciliar el plan de salvamento. Y esto básicamente, para hacerle un poco y no ser tan extensivo, lo que hace es permitir viabilizar la operación de estas operaciones. O sea, esto le da ya el oxígeno necesario, le da ya las herramientas necesarias desde el punto de vista financiero y operacional a la compañía para poder ejecutar y desarrollar el contrato viablemente. Esa es la noticia que se presenta hasta ahora en el norte de la ciudad. Recordemos que en días anteriores la empresa ETM también se había vinculado a esta iniciativa de salvar y de poner fin a la crisis del transporte masivo. Desde el norte de Cali, para 90 minutos, Carlos Andrés Aponte. Carlos, gracias. Estaremos atentos a esta información. Y en otras noticias, más de 100 indígenas de la comunidad guanán serán desalojados del predio que ocupan en San Marcos, Yumbo. El gobierno municipal busca prestar garantías para que no se les vulnere sus derechos. Hace cinco años, un grupo de indígenas de la comunidad guanán-nonán llegó desde el Bajo San Juan a Yumbo. Dicen ellos que hacen parte de las víctimas de la violencia y por eso huyeron de su territorio. Estamos con la administración del municipio de Yumbo para que ellos nos den un aporte y un apoyo, mientras que miramos a ver de qué manera podemos solucionar el problema. Desde su llegada a la Hacienda San Marcos han pedido reiterativamente que los ayuden con nuevas tierras para empezar de nuevo. El dueño está preguntando para que salgan de ahí, entonces pues en el momento nosotros estamos pensando en población, para dónde lo van a reivindicar. Son por lo menos 110 indígenas que ahora se han convertido en un dolor de cabeza para la administración. Hicimos la mesa de trabajo para que todos conjuntamente le busquemos una solución muy buena a esto, porque ustedes saben que la comunidad indígena se una, nace en su minga y las cosas ya se van a otro extremo. Sin embargo, la alcaldía está dispuesta a colaborarles y hacer lo posible para que no se vulnere los derechos de una comunidad que está en vía de extinción. La administración municipal nos ha convocado para conocer y valorar la situación de hacinamiento y mirar todo y emprender un proceso de valoración en función de un proceso de reubicación. Los indígenas permanecen hacinados en este predio y ya se han tenido problemas de salud, especialmente niños ancianos que conforman la mayoría de los indígenas desplazados. Estudiantes del Instituto Técnico Industrial Pedro Antonio Molina se tomaron la sede central. Denuncian pico y placa en las jornadas académicas por falta de docentes y problemas de infraestructura en las ocho sedes. ¡Que su hijo es estudiante y usted trabajador! ¡Cansados de recibir clase de manera interrumpida, los estudiantes del Instituto Técnico Industrial Pedro Antonio Molina de la Comuna 6 se tomaron las instalaciones y no permitieron el ingreso de docentes y directivos. Además, realizaron una marcha sobre la Simón Bolívar denunciando la falta de 40 docentes en las ocho sedes que tiene esta institución educativa. Nosotros ya hemos venido pidiendo a la Secretaría de Educación que nos planillen a los maestros, pero no se ha podido realizar esta acción, entonces nosotros ya decidimos tomar medidas un poco más drásticas. Son generalmente profesores de áreas básicas. Los estudiantes de grado 11 sobre todo se están afectando muchísimo. Dicen que están estudiando con pico y placa y además se quejan de las condiciones de infraestructura. Eso es muy incómodo ya que no tenemos seguridad en las clases que ellos nos facilitan. La Secretaría de Educación de Cali, por su parte, señaló que están trabajando para suplir la deficiencia de docentes. Para saber realmente cuántos docentes le faltan, que creo que son más que todo en el horario de contra jornada por la tarde, tenemos que conocer la relación técnica de los maestros. ¿Qué relación técnica? ¿Cuántos niños tiene cada maestro? Y de acuerdo al número de niños, pues hay el derecho a uno, a dos o a tres docentes. Hoy en la noche, los estudiantes de décimo y once grado realizarán una fogata para seguir protestando, ya que dicen ser los más afectados debido a que se están preparando para las pruebas de estado. Las autoridades realizaron diez capturas esta mañana durante los operativos para desalojar a cerca de 200 personas que ocuparon ilegalmente el terreno de un colegio abandonado en zona de ladera de Cali. Los invasores quemaron gran parte de la montaña. Totalmente quemadas, quedaron cerca de 200 hectáreas de zona protegida del río Meléndez luego que invasores llegaron a ocupar el terreno abandonado del colegio La Pedregosa. Los ocupantes aseguran que el sector era un botadero de basura y que la alcaldía lo tenía en total abandono. Robos, basura, animales muertos, todo lo tiraban de... todo eso era un basurero. Tenemos hijos e hijas que anhelan tener una casa propia. Mira, tú hoy en día vas a un barrio, estrato dos o tres, y lo primero que te dicen se alquila apartamento sin hijos. En el terreno habían armados cambuches con colchones, sin embargo, a las seis de la mañana la policía, el ejército y el DACMA desalojaron a más de 200 personas que estaban durmiendo en el lugar. Llegamos a este lugar, la idea es quitar estos lugares improvisados, como lo conocimos como cambuches, y retirar todo este material, como pueden observar, que ellos han venido instalando en este lugar. En la zona alta de Polvorines quedaron algunos de los invasores que aseguraron que regresaran al terreno. Sin embargo, el DACMA afirmó que existe un inmenente riesgo para quienes regresen a ocupar el lugar. Siempre está latente en la zona de ladera que se presenten deslizamientos cuando quitamos cobertura. Acá pues es evidente. Las autoridades anunciaron que van a seguir haciendo presencia permanente en este lugar del sector de Polvorines para evitar que se sigan presentando invasiones. Informo para 90 Minutos Jairo Zapata, porque 90 Minutos está en ti, está en todas partes. Y a propósito de la proliferación de invasiones, el secretario de Vivienda de Cali aseguró que actualmente hay una convocatoria para entregar subsidios para compra de vivienda nueva y usada. Sin embargo, aclaró que deben cumplir con una serie de requisitos. Cerca de mil millones de pesos tiene habilitado la Secretaría de Vivienda de Cali para entregar subsidios de vivienda a personas que se encuentren inscritas en el Programa Nacional de Víctimas del Conflicto. Entregar un promedio de 11 millones de pesos, esa misma cantidad se entrega tanto para la víctima del conflicto como para aquellas personas que han sido reinsertadas. Los requisitos para acceder al subsidio de vivienda son aparecer registrado en la Base Nacional de Datos de Víctimas del Conflicto, tener diligencia del formato de postulación al subsidio municipal de vivienda, cédula de ciudadanía, solicitud de asignación al subsidio municipal, una carta de asignación del subsidio familiar de vivienda nacional, documento que demuestre un ahorro o crédito bancario y tener asignado el subsidio nacional entregado por el Ministerio de Vivienda. Tiene aproximadamente un presupuesto de 900 millones de pesos para entregarle a un número más o menos de 100 familias víctimas. La Secretaría también tiene subsidios para mejoras de vivienda de estratos 1 y 2 y subsidios de arrendamiento para personas en riesgo por catástrofes naturales. Y un hombre que se desplazaba en una moto por las vías de Jumbo murió luego de ser atacado por un sicario. La víctima llevaba a su pequeño hijo en la motocicleta. La víctima, identificada como Robinson Daza, de 35 años, se desplazaba en una motocicleta por las calles del barrio Madrigal de Jumbo cuando fue atacado por un sicario. Hasta el momento se logra establecer que esta persona tenía antecedentes judiciales, el oxiso. Se está estableciendo los motivos o causas de este hecho. Al parecer, la víctima se desplazaba con un menor de edad en el momento del atentado. No que iba a llevar al niño al colegio y lo asesinaron, hasta ahí no sé más. Horrible, este municipio está muy inseguro, la juventud por lo menos están matando a muchos jóvenes. Las autoridades iniciaron una investigación para intentar identificar a los responsables de este crimen. Y en Cali anuncia denuncias penales contra quienes se conecten de manera ilegal con la red de acueducto de la ciudad. Así se robó en el agua en Cali. Aquí está botando agua. Y si vamos al medidor, y si pasamos al medidor de la casa, vamos a observar que ese medidor permanece parado. Este delito deja pérdidas millonarias a la empresa de servicios públicos de la ciudad, que tan solo en estos tres meses del 2018 reportó 250 conexiones ilegales, la mayoría de ellas identificadas en 12.000 predios de la Comuna 22. Estamos verificando el número de contratos de servicios públicos que confronten con el número de medidor, tanto en acueducto como en energía. El año pasado en Cali recuperó una cartera de 1.050 millones de pesos que se perdían por cuenta de estas conexiones ilegales. Hemos encontrado conexiones irregulares donde, por ejemplo, en algunas casas de eventos, han quitado el medidor y conectan una medición directa, una acometida directa, en el caso del servicio de acueducto. Las verificaciones continuarán en la Comuna 22 durante tres meses más y se extenderán por el resto de la ciudad. Antes pesaba 98 kilos, hoy peso 74 kilos y estoy feliz. Inicé con 114.5 kilos. Ahora estoy en 77 kilos. Las historias como las de Lina, Susan, Carlos y la de todos nuestros pacientes las amamos, son hermosas. Soy una persona nueva gracias a este tratamiento en la clínica Los Roles. Hemos visto cómo logran transformar sus vidas y en algún momento estuvieron en este punto como tú, pensando qué tan difícil es. Sin ejercicios, sin aguantar hambre, sin cirugías. La respuesta es súper fácil, súper rico. Comes delicioso, nunca pasas hambre, no debes hacer ejercicio y ves resultados desde la primera semana. Si no logras bajar de peso, le devolvemos su dinero. Satisfacción garantizada. Empieza a escribir tu propia historia. Ven, compruébalo tú mismo, te sorprenderás con los resultados. Clínica Los Roles. 386-5490. 386-5490. Nosotros queremos que hagas todo lo que quieres con comodidad. En Calzado Rómulo creemos en la mujer y nos sentimos orgullosos de hacer parte de sus vidas. ¡Feliz día! Calzado Rómulo. Bienestar para tus pies. Recuerde que el seguro de depósitos de Fogafin protege sus ahorros y los cubre hasta por 50 millones de pesos. Conozca más sobre esta autoridad financiera en fogafin.gov.co. Fondo de garantías de instituciones financieras Fogafin. Si hay para hacer y 90 minutos te invitan a viajar. Si llamas ya mismo gratis al numeral 336 recibe un descuento exclusivo del 3% para que te vayas a San Andrés con On Vacation. El descuento aplica para este y todos los destinos On Vacation solo si llamas ya mismo. ¿Para qué sirve el poder? El poder sirve para darle valor a los demás. Conocer la verdad. Diseñar diferentes soluciones para un problema. Entender los movimientos del mundo. Producir energías limpias. Transformar vidas. Contar nuestras propias historias. Hacer que nos movamos cada vez mejor. Crear ideas que impacten mercados. El poder sirve para descubrir que la imaginación y la creatividad no tienen límites. Descubre tu comunicador, tu ingeniero, tu administrador, tu diseñador. Universidad Autónoma de Occidente. Descubre tu poder. ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy voy a crecer de nuevo. Voy a descubrir y a reinventar. Tengo toda una vida por disfrutar. Soy Juan David Manjarrés. Soldado profesional. Futuro chef y administrador de la seguridad y salud ocupacional. Y yo vivo el crimen. Aquí tienes una nueva oportunidad. Centro de Rehabilitación Inclusiva. Gobierno de Colombia. Llegó Full Hogar Movistar. Con Full TVHD, Full Llamadas y para los pelaos, Full Megas para estudiar. Llama allá y recibe los dos primeros meses y Full Tablet gratis. Hoy, 15 de marzo en Droguería Escafán, 10% de descuento en medicamentos. Encuéntranos en Éxito Carulla y Super Inter. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Subsidio. Los empresarios renovados hacen posible que en la Cámara de Comercio de Cali implementemos programas para el crecimiento de la región. Renueva tu registro antes del 31 de marzo. www.6cc.org.com Hoy, 15 de marzo en Droguería Escafán, 10% de descuento en medicamentos. Encuéntranos en Éxito Carulla y Super Inter. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Subsidio. Gracias por seguir con nosotros aquí en 90 Minutos. Y las altas temperaturas también tienen agobiados a los cartagueños. En las últimas horas, el termómetro ha llegado hasta los 38 grados centígrados. El Centro Meteorológico del Cuerpo de Bomberos Voluntarios revela que entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, Cartago ha alcanzado las temperaturas más elevadas en los últimos tiempos. Desde hace varios días ya estamos viviendo en la ciudad a temperaturas supremamente altas. Nosotros en la unidad meteorológica miramos aproximadamente 30, ayer estaban 38 grados centígrados, básicamente por ahí tipo 1, 2 de la tarde. Los incendios forestales se nos están incrementando, en fin. Por otro lado, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, entregó una explicación oficial del fenómeno que se está presentando en este momento. No tenemos medición de los rayos ultravioleta, pero de todas maneras, entre las 10 y media y la 1 y media es donde se presentan estos picos de radiación y en ese tiempo es que las personas se tienen que cuidar y protegerse porque estos son, digamos, las tres horas más perjudiciales de los rayos ultravioleta para las personas en términos generales. Se les recomienda a toda la comunidad proteger su piel con un buen bloqueador y así evitar enfermedades posteriores. Esta es una muy buena noticia. El Oriente de Cali cuenta ahora con dos nuevas bibliotecas ubicadas en el barrio San Marino de la Comuna 7 y en el barrio Los Lagos de la Comuna 13. Con estas dos edificaciones dotadas y adecuadas se busca estimular la creatividad y la lectura de niños y adultos, quienes ahora tienen fácil acceso a los libros. El llamado de los gestores de esta apuesta de conocimiento es para que la comunidad cuide las instalaciones de las dos bibliotecas, tanto en su dotación como en su infraestructura. Y a la una de la tarde y 20 minutos los dejamos con los indicadores económicos aquí en 90 minutos. La tasa representativa del mercado hoy se cotiza a 2.845 pesos con 76 centavos. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio se encuentra estable. Hoy se cotiza a 2.760 pesos, mientras que la compra subió y hoy se cotiza a 2.745. El precio internacional del café tuvo una leve alza. Hoy se cotiza en un dólar con 40 centavos la libra. El euro bajó y hoy se cotiza a 3.515 pesos. La UR continúa subiendo. Hoy se cotizan 255 pesos con 15 centavos. El precio del petróleo de la UTI también subió y hoy se cotizan 61 dólares con 23 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar aumentó. Hoy se cotiza a 12,67 centavos de dólar la libra. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a los deportes en 90 minutos. Ayer el Deportivo Cali de nuevo hizo respetar su casa. El equipo verde y blanco de Gerardo Peluso lleva cinco partidos invictos en su estadio. Bueno, lleva más porque el año pasado ya había alcanzado una buena cantidad. Pero bien, ayer el partido estuvo difícil. No fue fácil frente al Once Caldas. Pero el equipo con Pepe Sanz, con Benedetti, con un crecimiento de varios jugadores como Mosquera, poco a poco está alcanzando el nivel que quiere el hincha del cuadro verde y blanco. Andrés Pérez se comió la cancha. Viene el Deportivo Cali que ganó 2-1 frente a un equipo muy difícil en el Once Caldas. ¡Ánimo por un águila roja! Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. El argentino José Sanz marcó su tercera anotación con el Cali, llegando a 233 goles en su carrera. Ganamos un equipo muy importante que venía puntero. Nos quedamos ahí, quinta posición que es importante para nosotros. Yo tengo que seguir trabajando. En su partido 101 con el Deportivo Cali, el volante Kevin Balanta convirtió su primera anotación. Contento por el gol, muy contento por los tres puntos. Y bueno, seguimos fortaleciendo aquí en nuestra casa y bueno, esperamos seguir en la misma tónica. Luego de 541 minutos, Deportivo Cali recibió un gol en casa y sumó ante el líder su cuarta victoria en la liga. El ideal nuestro es otro, o sea, es defender como defendimos en el segundo tiempo y atacar tal vez como atacamos en el primer tiempo. El ideal sería ese. En el historial de enfrentamientos ante Caldas, Deportivo Cali sumó 110 victorias, 63 derrotas, 47 empates, 362 goles a favor y 263 en contra. Algo muy bueno que tiene Gerardo Peluso que es crítico. A pesar de que ganó ayer el equipo, también manifestó los inconvenientes que tuvo en el terreno de juego. Al final los hinchas salieron felices. Lo importante es que el hincha del Deportivo Cali poco a poco va creyendo en este plantel y seguramente lo comienzan a meter dentro de los favoritos. Jugó bien, hubo ciertos errores en defensa, unas cosas que todavía hay que mejorar, pero no, sí me gustó. El equipo líder fue el que enfrentamos y definitivamente estamos mejorando. Es un Cali muy defensivo, hacemos un gol, tenemos para ganar con más goles y para atrás y Peluso yo no sé qué pasa. Cada día el equipo está jugando mejor, está aprovechando las virtudes de los jugadores y se le ve mejor cara. Ha mejorado muchísimo el Deportivo Cali, da gusto en ir a jugar, sí. Vimos que nuestro equipo puede conseguir buenos resultados con mucho esfuerzo. Falta concretar, la tribuna sale como con un sin sabor, a pesar de que se gana, pero creemos que falta todavía mucho más por mejorar en el Cali. Pero vamos bien. El hombre sale sin sabor cuando el equipo lleva ya cinco juegos de local sumando. Ahora vamos a hablar de natación, porque la Copa Ciudad de Cali, extrañamente, se tiene que ir para Palmira. Recordemos que las piscinas Panamericanas siguen en un trabajo especial. Con esta nota dejamos por hoy los deportes en 90 minutos. Pero antes recuerde, usted tiene que compartir de lo que tiene acá, pero más que eso, comparta felicidad. Un abrazo. Por los siete meses que comprenda las piscinas Panamericanas en reconstrucción, la Copa Olga Lucía de Ángulo se traslada a Palmira para realizar su 36ª edición. Hemos tenido la contribución, obviamente, de la gente de la alcaldía de Palmira y estamos trabajando muy fuerte, muy duro para poder realizar el campeonato y no perder la tradición y la importancia que este torneo siempre ha tenido a nivel nacional e internacional también. La Copa de Natación Ciudad de Cali cuenta como clasificatorio para los Juegos Bolivarianos y a los Centroamericanos. El Ciudad de Cali es un campeonato muy especial para nosotros porque le damos una atención muy especializada tanto a los deportistas como a los entrenadores como a los directivos. Cerca de 800 nadadores estarán compitiendo del 21 al 25 de marzo en el Complejo Deportivo de Palmira. Hoy 15 de marzo en Droguería Escafán, 10% de descuento en medicamentos. Encuéntranos en Éxito Carulla y Superinter. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Subsidio. Afronte los retos de la normatividad mundial en los sistemas eléctricos de media y baja tensión con el Diplomado de Diseño Eléctrico con énfasis en NTC 2050 NEC 2017 de la Universidad Autónoma de Occidente. Informes 318-8000, extensión 1451. Orlando Marmolejo, la mejor empresa de alquiler y venta de vestidos para toda ocasión. Sede Sur, Autopista Sur con carrera 65 esquina. Sede Norte, calle 23 de Norte, 4N61. Teléfono 668-2010. ¿Sabías que la carne de cerdo es ideal para toda la familia? El 90% de los cortes de la carne de cerdo son magros y semimagros, ideales para consumirlos en cualquier ocasión. Sus aportes nutricionales garantizan beneficios saludables para toda la familia. Efecti te lleva a las mejores ferias. Envía o recibe giros por Efecti, registra tus tirillas y gánate un viaje doble al Festival Vallenato. Vigilado Minti. ¿Para qué sirve el poder? El poder sirve para darle valor a los demás. Conocer la verdad. Diseñar diferentes soluciones para un problema. Entender los movimientos del mundo. Producir energías limpias. Transformar vidas. Contar nuestras propias historias. Hacer que nos movamos cada vez mejor. Crear ideas que impacten mercados. El poder sirve para descubrir que la imaginación y la creatividad no tienen límites. Descubre tu comunicador, tu ingeniero, tu administrador, tu diseñador. Universidad Autónoma de Occidente. Chazos y anteojos. Gobierno de Colombia. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Continuamos aquí en 90 minutos. La vida del cantante y productor musical Andrea Bocelli llegará a las salas de cine del país. Esta película narra la forma en el que el artista logró su ascenso al estrellato. La música del silencio es una cinta basada en la novela biográfica de Andrea Bocelli. Esta cuenta como la familia del tenor italiano lo impulsó a potenciar su talento musical desde pequeño. También regala detalles de cómo la ceguera, que empezó como un glaucoma congénito, se convirtió en la pérdida progresiva de su visión. El actor inglés Toby Sebastián es el protagonista de la historia y Antonio Banderas personificó al maestro y mentor del reconocido cantante. Si quieren asistir este sábado a la primera exclusiva, ingresen ya a nuestra cuenta de Twitter, y con el numeral 90 te invita a responder cuál es el nombre del artista en el que está basada la historia de la cinta. Las siete primeras personas recibirán un pase doble. Ahora los dejamos con la agenda cultural de nuestra ciudad, porque en Cali sí hay para hacer. Hola, bienvenidos. El Teatro del Presagio en Cali continúa de temporada. Este fin de semana presenta su tradicional montaje Cali Calabozo. Hoy en Si hay para hacer les tenemos algunos apartes de esta obra. Dirigido por Camilo Villamarín, construido a partir de textos de Andrés Caicedo, este viernes y sábado a las 7 y 30 de la noche. Los esperamos. 274, porque para mí nos quedan dos años. Danza en el Teatro La Máscara viernes y sábado. Este fin de semana no se pueden perder tres compañías. Cali, Cartagena y Bogotá estarán danzando aquí en el Teatro La Máscara. Mayores informes 893-8769. Este 17 de marzo la Compañía Colombiana de Danza Contemporánea los invita a la función que tendremos en el Teatro Materón de Palmira a las 7 de la noche. La función es gratuita. Los esperamos. Del 15 al 17 de marzo en Casa Comedia estarán los hombres más esperados. Hombres al borde de un ataque de nervios para que veamos que todos los hombres tienen algo de gallinazo, machista y pendejo. Pueden comunicarse al 306-99-9990. Por hoy no es más, pero como siempre los invito para que nos sintonicen de nuevo mañana, que aquí estaremos con toda la información cultural de Cali y la región. Nos vemos. Y hasta aquí la presente emisión, como siempre, transmitiendo desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente. La cita con ustedes es mañana a la una de la tarde con toda la información del suroccidente colombiano, aquí en su noticiero 90 minutos. La invitación a las 2 y 30 de la tarde, La Sandía, por www.90minutos.co. Que tengan todos una feliz tarde. ¡Gracias!